El jefe de Estado pide responsabilidad y el presidente del Senado exige independencia. Este miércoles una vez más se pospuso el debate de la reforma pensional, lo que dio pie a un nuevo capítulo de los enfrentamientos entre los presidentes del Ejecutivo y el Parlamento. La pelea entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Iván Name, por cuenta del trámite de la reforma pensional sigue creciendo. Este miércoles el parlamentario pidió respeto e independencia por la corporación que lidera, mientras el jefe de Estado le respondió y lo instó a tener responsabilidad con la tercera edad de Colombia. La génesis de Ripi Rafe fueron las declaraciones del primer mandatario, quien el martes lanzó un dardo contra el trámite de la reforma pensional, y señaló directamente a Iván Name. El Congreso, a través de su presidente del Senado, se jacta de no aprobar el proyecto. Así es como el Congreso demuestra independencia, señaló Petro. Posteriormente, el mandatario le echó la culpa del daño que eso pueda estar ocasionando a la población mayor del país. Está haciéndole daño a la vejez en Colombia, a millones de viejitos y viejitas que están en las calles pidiendo limosna, pidiendo un plato de sopa, dijo. En respuesta este miércoles, durante la plenaria del Senado, el presidente Name, al ratificar que reina la calma en el Senado, pidió independencia y respeto por el parlamento, al tiempo que calificó de inconveniente una intervención al pueblo autónomo del Congreso. Inclusive dejó entrever que no permitirá que, en el trámite de las reformas, haya mermelada o burocracia. Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando o poniendo, como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano. Estaré vigilante también de eso, y no lo hago en el tono de la amenaza, sino en el tono de la fraterna condición de ser su compañero, le dijo Name a los senadores. Al insistir que al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo, el presidente del Senado aseguró que la corporación dará el ejemplo de que se puede debatir, discrepar y coincidir, y buscar lo mejor para la patria y la nación. Hemos visto cómo pueden existir los caminos del entendimiento. Por eso, toda visión borrosa de lo que puede ser el nivel de un Congreso en la discusión de las propuestas, lo que hace es entorpecerlas. Por ello, nuestro llamado, al nivel de la altura, el respeto y la dignidad, es que se deriva de la independencia y la autonomía de nuestro Congreso", agregó. Sin embargo, Petro adhesió y contestó a las declaraciones del presidente Name, manifestando que si no se debate la reforma, millones de ancianos no tendrán la opción de un bono pensional, y los fondos privados de pensiones irán a la quiebra. Por ello, le pidió al presidente del Senado responsabilidad con la tercera edad de Colombia. Con todo, lo cierto es que este miércoles una vez más se pospuso el debate de la reforma pensional, pues en el Senado no hubo quórum. Detrás de ello se encuentran maniobras de una oposición que en democracia han apelado a la táctica de dilatar el debate al ausentarse de las discusiones.